A ver, Chuchi, me has dicho que te ibas a echar Coca-Cola, ¿eh? Jorge, la mitad de la marina. ¿Eso es ginebra? No, 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 que yo soy un poco... He visto uno de tus, ¿eh? ¿Sabes cuánto ha pagado tus? A esos de... ¿Sabes cuánto ha pagado tus? Ahí, en la Coca-Cola está el tipo de... ¿Por esa? ¿Por esa? ¿Por esa? ¿Por esa? O el chileno, o el chileno, que han tenido que sacar de la frontera a la María. Que ha tenido que ir a María a Madrid, ¿no lo sabes eso? Ha tenido que ir María a Madrid, ¿no lo sabes eso? ¿Por qué ha tenido que ir a la frontera a la frontera a la frontera?